¡Suscríbete al canal! Y la engancha muy bien Raúl Loé para el 1-1 sorpresa. Ojo Adriano, se va a meter en el área, sigue Adriano. Aprobado Adriano, que esta temporada... ¡Penalty! ¡Ojo que hay mano y penalti! ¡Hay penalti favorable al FC Barcelona! Amarilla la segunda expulsión, por tanto Sasuna se queda con 10 jugadores. Bueno, es que le impacta claramente Messi, cara de concentración, Messi... ¡Gol, gol, 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 gol que era muy caro desde atrás leo abre para villa la carrera del guaje villa la mete para messi vaya a pase el error de mar bartran ahí en ese primer envío de messi a villa se la devuelve el asturiano y messi su asistente a david villa que vuelve a tener la pelota peligro para las ahí está había dentro del área la pelota atrás él tiene las virtudes de los jugadores ofensivos en cualquier posición del campo